Pepe trabaja en un cuadro para el Papa Francisco. Este interno del Centro de Cumplimiento de Menores de Pacora, al noreste de Ciudad de Panamá, está emocionado por la visita que el pontífice realizará al lugar durante la Jornada Mundial de la Juventud del 22 al 27 de enero. Pepe es un hombre ficticio, ya que la ley panameña no permite publicar las identidades de los jóvenes en conflicto con la ley. Este menor, que recién descubrió su talento para el arte, se apoya en muletas por su media pierna amputada debido a un disparo. Y ha pintado un cuadro que represente Panamá, que trate sobre los jóvenes y lo bello que es Panamá y cuando se lo lleve, se lleve un recuerdo de lo lindo que es Panamá. El Centro Juvenil tiene unos 150 reclusos. Ninguno de ellos ha visto al Papa en Panamá, ya que el último que pasó por el país centroamericano fue Juan Pablo II en 1983. Para darle la bienvenida a Francisco, los reclusos ensayan diversas actividades. No muy lejos de ahí, los presos de la cárcel de La Joya fabrican confesionarios, mientras que en otros lugares de detención hacen kioscos y rosarios. Muchos están ávidos por cambiar sus vidas. Y nosotros sabemos que la presencia del Padre nos va a nosotros a ayudar a nuestros jóvenes a compartir ese momento, a ese mensaje de amor y paz. En el penal juvenil, un grupo ensaya y practica clases de guitarra para las canciones que le cantarán al pontífice. Mientras tanto, Pepe sigue con los ojos clavados en su cuadro y pensando en su cita especial con Francisco.